Hola amigos de Tectón, el centro de información y formación católico de cada vez más personas en todo el mundo. Me llamo Marcos Vera y hoy hablaremos de una nueva exposición en una iglesia católica de Manhattan que está causando revuelo por su perspectiva religiosa sobre la identidad de género. La exhibición Dios es trans, un viaje espiritual queer en la iglesia de San Pablo Apóstol tiene a los feligreses indignados. La iglesia no debería estar promoviendo esto, dijo un parroquiano. Entiendo que hay personas transgénero. Rezo por todas las personas, pero ya es suficiente. Parece que están tratando de imponer la agenda a los demás, dijeron. Además, cuando un amigo preguntó a un sacerdote sobre esto, no respondieron. No puedes poner esto en el altar y luego esconderte. Eso es lo que mete a la iglesia en problemas. La exposición del artista Ada Unakugu se describe como un viaje espiritual queer en tres pasos, sacrificio, identidad y comunión. Según la exposición, el sacrificio representa la necesidad de abandonar una vida antigua. La identidad se describe como la parte más impactante de la exposición y pregunta cómo se ve la santidad. La comunión sitúa a Dios y el portal en el mismo plano. Un portavoz de la archidiócesis de Nueva York declinó a hacer comentarios el domingo diciendo que no estaba al tanto de la exposición. La iglesia católica cree que el género se asigna al nacer y se opone a la reasignación del género. Si quieres estar al día de noticias sobre la iglesia católica, dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. También te invito a visitar nuestra página web tecton.info para encontrar más contenido católico que seguro será de tu interés. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.